Las anteriores fueron recomendaciones para evitar tan solo algunos de los muchos errores que podemos cometer al momento de redactar un texto. Lo importante en este proceso es que usted tome conciencia y reflexione sobre los errores en que incurre usualmente y pueda escribir textos más coherentes que motiven, persuadan o convenzan al lector.